Primero fue Nueva York. Llegó Marcelo Hugo Tinelli. Grande Marcelo. Después Los Ángeles. 38, 49, 50. Luego Bolívar. Marcelo al maratón que es en homenaje a su padre Dino Hugo Tinelli. Y ahora, Buenos Aires. Este domingo Marcelo Tinelli y el gran desafío. Correr el maratón de la ciudad de Buenos Aires. Este domingo a las 12 del mediodía. Todos con Marcelo con Tinelli.